...de 25 o 30 miembros, nos dedicamos a... ...están entrevistando a Camarón, él dice que no quería salir, que iban a poner el más bonito del canal... ...que no le gusta salir casi, en cámara... ...él dijo que iban a poner el más bonito del canal a entrevistar... ...y por dónde la pusieron ustedes... ...a él, por eso, en el carnal le dio... ...en el tiempo de la pandemia, estuvimos repartiendo ganancias de libres, de las comunidades... ...y también en el tiempo de la pandemia... ...y bueno, esta vez vamos a tener, esperamos alrededor de 3.000 niños... ...y a cada niño le vamos a dar, perdón, va a dar un juguete, esto va a ser el 26 de febrero... ...estamos haciendo una fiesta infantil, donde va a estar el castillo del rey... ...y va a estar entregándole un juguete a cada niño que llegue... ...y también muchas diferencias... ...así que también nos acabó un poco bastante en la parte social... ...es un poco en base cristiana... ...no, la verdad que... ...esto que vamos a hacer es como gesto de acción de gracias... ...por la salud, por las bendiciones, por todo lo que hemos recibido... ...pero no es nada que ver con los religiosos, nada... ...es lo más común que este regimiento hacia Dios, lo que vamos a hacer... ...pero nosotros es contenido de entretenimiento hacia el proceso... ...¿cómo se llama usted? Jonathan Viera... ...Viera... ...en vivo... ...en Canal 10, pero lo pueden ver también en YouTube... ...porque se consiste al mismo tiempo... ...en Facebook y en Twitter... ...dejan hasta reportajes... ...para poder hacer un reportaje del canal... ...ajá... ...ustedes nos hacen... ...y ustedes nos hacen más reportajes de cualquier otra cosa... ...o a qué exactamente es lo que se diga usted... ...es que es el canal oficial del gobierno... ...Canal 10... ...o Noticiero El Salvador... ...Yonatan Viera... ...Yonatan Viera... ...ah... ...noticias... ...ah... ...pero en Canal 10 sí tienen... ...reportajes y todo, ¿verdad? ...porque es diferente... ...sí se puede hacer... ...Bessy Ramos... ...Bessy... ...y cuando yo dije inyección... ...porque yo estaba muy nerviosa... ...porque era una vacuna... ...Puedes poner un emoji ahí... ...para que no se le vea la cara... ...eh... ...porque... 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 ...inyección... ...bueno... ...técnicamente... ...podríamos decir que es una inyección... ...que... ...la vacuna... ...ah... ...ven... ...entonces no fui tan bruta... ...porque era inyectada... ...ah... ...es que estaban nerviosos... ...y gracias por venir... ...porque... ...ustedes no agarran el valor de... ...sí... ...porque ahí traíamos... ...ya veníamos llorando... ...pero... ...sí... ...es cierto... ...sí... ...es cierto... ...bueno... ...entonces... ...muchísimas gracias... ...un gusto... ...muchísimas gracias... ...el reportaje por allá bonito... ...lo esperamos... ...también... ...haremos lo posible... ...bienvenidos... ...sí... ...también... ...es muy bonito... ...hay lugares donde hay como un río... ...el 4K... ...o busquen más información... ...por ahí va a ver... ...sí... ...ahí apareció una foto así... ...en bikini... ...pero... ...ah... ...sí... ...claro... ...sí... ...ustedes también pueden ir... ...nos vamos todos... ...nos vamos todos... ...jajaja... ...allá nos vamos a vengar... ...sí... ...con unas gallinitas asadas... ...mire... ...y un sopón de gallinas... ...pero... ...ah... ...tambocas vacunas... ...en el río... ...en el río... ...ajaja... ...no, ya te es gratis... ...no te preocupes... ...sí... ...es gratis... ...no te preocupes... ...un buen ambiente... ...sí... ...sí... ...bueno... ...cuídense mucho... ...fue agradable verlo... ...me siento famosa... ...se suscriben al canal... ...todos... ...se llama Salvador 4K... ...y nos encuentran... ...sí... ...y también va a haber un culto... ...evangelístico... ...eh... ...prácticamente el 26 de febrero... ...haber comida para los 8... ...comida gratis... ...pueden llegar... ...son bienvenidos... ...también... ...parsigenantes... ...hay alguien... ...ustedes nos vacunan... ...sí... ...sí... ...es que le mande un saludo... ...a Oscar... ...que acaba de regresar... ...de... ...de... ...la cuarentena... ...mándale un saludo a Oscar... ...compañero camarógrafo... ...Hola, hola Oscar... ...saluditos... ...esperí que te recupere... ...de... ...de que me dijo... ...acaba de tener COVID... ...ay Dios mío... ...esperí que te recupere... ...en serio... ...y no te gustes... ...que no te gustes... ...que no nos vas a salir de esto... ...y de muchas gracias... ...muchas gracias... ...saluditos... ...y bendiciones... ...el día que la más bruta... ...le pregunto... ...sí... ...que bueno que tengo la cámara... ...en este momento... ...cámara... ...no, no... ...cámara... ...prote para Oscar... ...que tenemos que irnos... ...Oscar Oscar Oscar... ...para buscar... ...me tengo que renal... ...porque sigo Oscar... ...cámara... 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 ...arriba... ...porque... ...arriba... ...vaya... ...la más bruta... ...a Carlos... ...toma... 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 ...vamos chicas... ...tú puedes... ...hola Oscar y Walter... ...quiero mandarles un saludo... ...muy especial... ...a todos ustedes... ...espero que estén muy bien... ...y que se estén recuperando... ...del COVID... ...de verdad... ...que Dios te lo bendiga... ...les mando... ...un beso... ...muy grande... ...y no se olviden... ...que también... ...si necesitan ir... ...a ir a visitar... ...la CD... ...el 4K... ...ahí lo voy a estar esperando yo... ...un abrazo... ...besos... ...fíjense mucho... ...eso... ...eso... ...adios... ...un gusto chicas... ...ah... ...gracias... ...está mi invitado... ...no sé... ...cama... ...con razón... ...está como está el ministro... ...cama... ...está en bajada... ...no sé... ...de quiénes... ...no sé... ...no sé... ...bueno chicos... ...estamos vacunados... ...ya listos... ...para viajar... ...para ir a todos lados del mundo... ...porque ya tenemos la... ...pajas... ...no es por eso... ...porque con la segunda dosis... ...es suficiente... ...y hay lugares como en Guatemala... ...que puedes tener vacunas... ...pero siempre te piden este examen... ...conservación... ...conservación... ...aquí... ...ay dios mío... ...todavía faltaba... ...todavía faltaba... ...porque te tiraste allá... ...pues sí... ...ahí ya está... ...ahí ya está... ...ahí ya está... ...qué horrible... ...pero ni modo... ...ya estábamos listos... ...ahora sí... ...con... ...las vacuna... ...las tercera dosis... ...y... ...la sirena ya no se va a morir de COVID... ...hoy se va a morir... ...no... ...y me dio... ...no me dio así... ...verdad... ...ahí se va a morir de... ...a la verdad que sí funciona la vacuna... ...va porque da como una gripe... ...así como... ...ya no da tan fuerte... ...sino que... ...es igual que es gripe... ...la... 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 ...porque ahorita... ...espeque aquí tengo mi tarjeta... ...no me quiero comprometer... ...voy llamando uno por uno... ...Jackley... ...Alexandra... ...Mena... ...Potillo... ...Saúl... ...Nesto... ...Chele... ...y tenemos a Bessis... ...Saraí Ramos... ...Fuente Ramos... ...García... ...de... ...Luarca... ...Barrientos... ...y el mero mero yo... ...gracias... ...Don Johnny... ...y aquí... ...siempre vamos a dar la tarjeta o qué... ...no... ...sirena... ...tiene que sacarle volada... ...ahí está así como la otra... ...para que no se lo vean más... ...ahí mismo hay que meter la hija... ...en la mirada... ...no es que mirada yo la tengo así... ...y ve... ...sí se puede... ...ajá... ...sí la tenemos... ...Laminada la andan ustedes... ...no... ...yo la ando en la cosita esa... ...que la ando aquí trabada... ...y ya la pongo... ...y ahí dice tercera dosis... ...mire ve... ...¿y a dónde vamos a ir a celebrar... ...lo de la vacuna... ...Cama... ...A FICA... ...porque vos nos vas a invitar... ...está temprano todavía... ...son las 11 ya... ...del día... ...a las 13... ...vaya ahora quieren ir a almorzar... ...allá donde la... ...donde la Daisy nos regañó... ...porque íbamos a comer... ...se lo que sabía... ...porque está caro... ...al volcán... ...al volcán... ...es que... ...está muy caro ahí... ...sí... ...muy caro ahí... ...muy caro... ...pane mata niños... ...ay... ...usted me debe mis panes... ...mata niños... ...y yo sí cumplo... ...y me va a invitar ahora... ...ajá... ...y yo sí cumplo... ...ah... ...sabe dónde nos hemos ido... ...y qué... ...y qué chino... ...y si cabemos todos... ...Celeste Imperio... ...dónde es eso... ...la sirena le gusta ese... ...y Celeste Imperio... ...va sirena... ...ah... ...y por donde te vivía... ...la dime Merlio... ...dónde es un chino... ...chino... ...chino... ...y con chinos... ...ah... ...ah... ...y no hemos ido así... ...una vez unas camisas... ...no vos no iba ahí... ...ah... ...Celeste Imperio llama... ...usted ya conoce... ...no... ...ay dios... ...ahí vamos a ir... ...va a ver... ...ahí es chino... ...chino... 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 ...los chinos que trabajan ahí... ...son chinos... ...nada de pelo... ...que tienen... ...nada de pelo... ...nada de pelo... ...porque se rasuran... ...porque no les permiten... ...que andan con todos los pelos... ...de zaporeños... ...ah... ...porque usted quiere trabajar... ...en los restaurantes... ...y vio el camarógrafo... ...como estaba... ...digo el entrevistador... ...como... ...pelón... ...pelón... ...ah... ...yo hice una toma... ...y me fijé en eso... ...cuando yo le hice una toma... ...le enfoque la calvura... ...la calvura a él... ...y le vi... ...está como yo... ...pero es que... ...el cabal se le vea así... ...el guacalito... ...el guacalito... ...pero es que... ...yo digo... ...que eso es como... ...las canapas... ...ya digamos... ...el destino de uno... ...hacer pelón... ...es pelón... ...y si es cercanoso... ...es cercanoso... ...porque la vez... ...si por ejemplo... ...no se agüita hacer pelona... ...y eso le pone aquí... ...una cama... ...pero es que esto... ...ya de naturaleza... ...si usted viera mi tía... ...la hermana de mi mamá... ...tiene un pelo... ...tan ralito... ...no... ...pero es que me dijeron... ...que es bueno mover el brazo... ...así para que... ...el líquido no se acumule... ...y al día de mañana... ...no te duele ni nada... ...tenes que hacerle así... ...masaje a tu cuerpo... ...ya no estás desplazando... ...tú eres herido... ...me pulsa aquí... ...no se ha llorado... ...ahí Fuente Ramón García... ...del barca barrientos... ...cama no me digas... ...y no es tu nombre nuevo... ...cama... ...ya imagino... ...me va a llegar a escuchar... ...que me dicen así... ...me dicen... ...bueno y vos... ...de dónde sacaste barrientos... ...ya viste que... ...lo de cocinando... ...de la Johanna... ...ya se está haciendo así... ...como que ya creíble... ...en los comentarios... ...lo he visto yo... ...que ya todo el mundo... ...bien calladito... ...lo tenía a la vez... ...y con la Johanna dice... ...yo no... ...y como la verdad... ...yo no me preocupo... ...porque yo... ...acepto que es lo que soy... ...y sé lo que soy... ...pues sí... ...por eso la Johanna también... ...igual la norma... ...acepta... ...no se agüita... ...no se avergüenza... ...porque la pequeña... ...me inculcaron... ...de que para eso... ...existe una mujer... ...y para eso existe un hombre... ...exactamente... ...y por eso no hay que agüitarse... ...por nada... ...uy... ...vuela... ...casi caía... ...que le dijeron... ...y como estamos ahí... ...¿quién lloró de ustedes? ...Solesapos... ...Solesapos... ...no... ...y que... ...de los que entrevistaron... ...le dijeron a ustedes... ...que iba a simular un en vivo... ...ajá... ...y a la vez... ...y también le dijeron... ...vas a creer que la vez... ...es... ...esta otra luta... ...mira... ...vas a creer que van a sacar eso... ...en el en vivo... ...vas... ...es que verlo... ...a las 12... ...es... ...en noticiero... ...pues si vas a creer que... ...se pone... ...mira... ...está dicha... ...estoy frente a dos cabros... ...estoy nervioso... ...no sé qué decir... ...imagínate... ...y la otra diciendo... ...vayan a ponerse esta inyección... ...porque con esta inyección... ...pueden viajar... ...que... ...creer... ...creer... ...que va... ...el que uno nervioso no sabe que... ...de aquí... ...y como le dan paja a uno... ...vay porque más de que supuestamente... ...uno dice... ...es... ...en vivo... ...está... ...y está comentando ahí... ...y mandeme saludos... ...a lo más chistoso que le dicen... ...como al diablo ibas a la deysi... ...al sapo... ...imagina quienes... ...le dicen... ...al diablo... ...al muchacho le dice... ...¿de dónde nos visitan ustedes? ...le dice... ...de aguachapán... ...cacerío las delicias... ...ah... no te creo es que nunca ha salido en televisión tenemos que saber diferenciar una cámara de nosotros de un en vivo digo de un envío o lo que nosotros hacemos y una cámara de una de una televisión y más eso que era en vivo se están preguntando y en forma general el salvador pues claro o sea tenés que saber diferenciar y vas a hablar ahí lo que te pregunta un montón de cosas hasta si tenía novio los mujeres porque el que está entrevistando le fue a preguntar a la manejando le dijo que se detuviera un poquito le dijo al no se le esté cuenteando yo lo creía más así de ser en cámara aquí le dio no y en esta comprensionario le digo yo ya no soy yo siempre no lo que le digo al chile porque le dicen a la alejandra vaya mándenme un saludo para para walter le acaba de salir de la cuarentena hola hola saludito espero que estoy bien que te recupere de que fue que dijo imagínese que no llegan a ver tanta gente bueno pero obviamente eso no lo van a sacar cuando yo estaba diciendo sobre el canal y hasta lejos el micrófono puede mencionarlo por ejemplo ustedes donde son pues somos un canal de salvador 4k y venimos a vacunarnos acá porque queremos estar cumpliendo ya con todo lo que es el cubre a inyectarnos dijo la vez sí para poder salir a otros países no lo saca a las 12 comienza noticia por eso estaba esperando el señor a los más brutos estaba esperando otro a otro grupo porque estos nombres con razón lo dicen indio como que no y eso es todo y a veces ya ves que todos quieren ir ya me empiezo a doler yo quiero ver cómo va a ver y no sería más fácil que le hubieran hecho bebida que quería la inyección bebida dice que marica su julio que marica ya está en vivo estaba en marica de julio que marica su julio que marica su julio que marica su julio a ver no lo estaba grabando y yo ay y se no sabe cuáles son los efectos cuáles cuáles no sé ay yo tampoco no sé y yo venía emocionada que enseñe en el video venía entonces ¿cómo andamos? y ya andas con la Nayel y deja de calar y jajai un momento que no es que se dan a mí para mí es porque me... ay que se le entregue 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 oye 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 la Karina ya se lo trae si vamos a ir a faica llamalo